Hola amigos bienvenidos a mi canal Dulce Arte, el día de hoy aprenderemos a realizar esta receta de mazapán, rica y deliciosa, así que manos a la obra. Los ingredientes que utilizaremos son 50 gramos de leche en polvo, 50 gramos de azúcar glas y 70 gramos de leche condensada. En un recipiente como este colocamos el azúcar, colocamos la leche en polvo y por último colocamos la leche condensada. Si ustedes quieren le pueden colocar una gotita de esencia, en este caso yo no le coloque esencia. Si ustedes sienten que su masa está un poco dura, le pueden colocar un poquito más de leche condensada, pero con esta cantidad es perfecta para lo que voy a hacer. Si quieren cubrir una torta con mazapán, le pueden colocar glucosa, ya que eso ayuda a que la masa sea más elástica y pueda compactar más al momento de cubrir la torta. Pero como voy a hacer una figura, no le coloque glucosa. ¿Cuándo sabemos si la masa ya está lista? ¿Cuándo se empieza a despegar de nuestras manos y del envase? En este caso ya está despegando como pueden observar. Ya acá tenemos lista nuestra masa. Terminamos de quitar el excedente de nuestras manos. Y aquí la tenemos. Aquí está lista. Si la quieren pintar, como yo voy a hacer una figurita en mazapán, voy a dividir los colores para poder pintarla. Para pintar es la misma técnica que usamos para el fondant. Tienen que tener mucho cuidado también porque el mazapán, como es grasa, se puede engrasar fácilmente y por eso que queda la figura es un poco brillante, pero le queda un toque bonito. Aquí tenemos los colores, como pueden ver, es tan brillante. Con el rojo voy a hacer una manzana. Les recuerdo suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Con el verde hacemos una hojita. Lo bueno y lo práctico de esta receta es que la podemos hacer todos juntos en familia. Pueden poner a sus hijos a realizar mazapanes y pueden pasar una tarde diferente compartiendo con los más pequeños de la casa. Aquí voy a hacer una zanahoria. Y el mazapán es más difícil manejar que el fondant. ¿Por qué? Porque si queda muy blandito se marcan las manos. Listo, ahora hacemos un plátano. ¡Sólo con mi pelo. Gracias por ver el video. Con este palillo y pintura negra empezamos a marcar, lo podemos hacer también con pincel, pero recuerden, si no tienes pincel pueden hacerlo con lo que tienes. Ahora por último vamos a hacer una pera. Gracias por ver el video. Le colocamos la hoja. Y listo. Bueno amigos, aquí tenemos el resultado de nuestro mazapán. Y aquí tenemos las figuras. Recuerda poner en práctica todo lo que aprendimos en este video. Y si te gustó recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que tú seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que pongan en práctica lo que aprendimos. Así que, chao chao.